Sean derrota al caballero de Géminis Y Yoga escapó de la prisión dimensional en la que lo habían encerrado Apareció en el templo de Libra Asignado al caballero de Libra Conocido por los caballeros como el viejo maestro Ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado Camus de Acuario ¿Qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte Yoga Tienes que parar esto Te lo ordeno Me temo Que no puedo obedecerte Entonces te detendré por la fuerza ¡No puedo! Me has enseñado todo lo que sé No alzaré mis puños contra ti Te sigues comportando como un niño Voy a obligarte a sacar los puños ¿Cómo? No ¿Madre? Es el barco de mi madre Que se hunde cada vez más Veo que mi madre se aleja de mí Es horrible si continúa hundiéndose ¡Mamá! ¡Mamá! Silencio He eliminado Tu principal debilidad Ese incesante lamento Por los muertos Tú Tú eres mi maestro ¡Pero me las pagarás! Mi respuesta Nunca podrás ganarme ¡A luchar! ¡Sarcófago de hielo! Alguien tiene derecho A quitarme a mi madre Entonces ¿Estás listo, Yoga? ¡Pero puedo! ¡Qué diamante! Un cuarto ¡Mamá! Tu guardia ¡Mamá! 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 ¡Eso es! ¡Pirlo que existe! ¿Eso es todo? ¡Eso es! ¡Pirlo que existe! ¡Gamos! Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre Deja atrás Estudas en misión ¿Puedes que me olvide? ¿Puedo evitar a tu madre? No puedo hacer eso Nunca la olvidaré Supongo que no estabas A la duda ¿Acaso tu cosmos no da más de sí? ¡Sarcófago de hielo! ¡Tu guardia! ¡Sarcófago de hielo! ¡Sarcófago de hielo! Pronto temerás a su frío mortal ¡Sarcófago de hielo! ¡Por tu madre! ¡Odio a Siam! ¡Esas emociones permiten alcanzar el cosmos definitivo ¡De un auténtico caballero! ¡Deja seguir adelante! ¡Por Athena! ¡Por mis amigos! ¡Amiro congelante! ¡Vacamos! ¡No puedo seguir luchando! ¡Puedes resistir! ¡El peño resiste! ¡Ejecución! ¡Lájate! ¡Ganador! ¡Madre! ¡Mi espíritu helado no pudo contigo! ¡Si ese es todo el poder que tienes! ¡Es obvio lo que pasará cuando luchas contra los Caballeros de Oro! ¡Creo que es mejor acabar con esto rápido! ¡Te haré el honor de mi ataque supremo! ¡Ejecución Aurora! ¡Ese cosmos... ¡No puede ser! ¿Tú también lo sentiste, Seiya? ¡Sí! ¡El cosmos de Yoga explotó de repente! ¡Y luego... ¡Desapareció por completo! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Yoga está muerto? Perdóname, Yoga Y... En vez de dejarlos matarte Preferí enterrarte con mis manos Después de todo, soy tu maestro Este sarcófago No se derretirá jamás Tu cuerpo ya será aquí Permanecerá incorrupto Dentro del sarcófago Aunque tu alma ascienda a los cielos Tu cuerpo se quedará aquí para siempre En el Templo de Libra Adiós Yoga ¡Gracias! 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 Gracias.